Ya tengo en la línea telefónica a Luis de la Calle, es uno de los firmantes de la carta que le comentaba yo hace un momento. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en función de lo que ustedes plantearon en esta carta al presidente de la República, ¿cómo interpretas el mensaje del día de ayer? Bueno, parece que el presidente está poniendo todas sus esperanzas en que esta crisis es transitoria en la parte sanitaria y no muy profunda en la parte económica y por lo tanto que con el solo hecho de seguir con la implementación de los programas sociales de la cuarta transformación vamos a poder superar este bache. Sin embargo, pues es una apuesta arriesgada porque lo que muestran los indicadores en todo el mundo es que la crisis sanitaria no es pequeña y la crisis económica probablemente sea la más severa que hayamos tenido en las últimas décadas. Entonces, esto debería llevar al presidente a reflexionar sobre la necesidad de tener un programa más ambicioso que enfrente la crisis que se presenta y que ayude a las familias y a las empresas a sobrepasar las siguientes semanas y meses que van a ser muy difíciles. Esto que escuchamos ayer no es lo que ustedes le plantearon en una carta el viernes pasado. No, la carta del viernes pasado es un mensaje respetuoso al presidente de la República en el sentido de que debemos explorar medidas inéditas ante una situación que es inédita porque esta crisis tiene dimensiones mucho más severas de lo que hemos enfrentado en el pasado y que al mismo tiempo se requiere un acuerdo nacional porque de esta crisis vamos a salir mejor si estamos todos juntos trabajando que si tratamos de hacerlo por separado. El presidente ayer dio el discurso solo en el patio de honor del Palacio Nacional no solo en el sentido físico sino en un sentido, digamos, de una metáfora de la soledad del presidente y lo que esa carta quiere hacer es decir, señor presidente, es el momento de trabajar todos juntos. Cuando ustedes dicen, cuando hablan de acuerdo nacional, ¿a quiénes se imaginan, o tú a quién te imaginas, pues, unidos y haciendo qué, planteando qué, participando cómo, en, pues, no la solución sino la mitigación de lo que se nos viene por el COVID y por la situación económica, Luis? Lo que pasa es que para poder enfrentar el COVID se nos está pidiendo a la sociedad que permanezcamos en casa, que no trabajemos, que no gastemos, que estemos encerrados, aislados durante un tiempo para minimizar el impacto en el sector salud, en el sistema hospitalario y minimizar el número de enfermos simultáneos, ¿no? Aplanar la curva, que se llama. Bueno, esa recomendación, que es una recomendación muy saludable y necesaria, tiene como contrapartida que los ingresos de las familias de las empresas, pequeñas, medianas, formales e informales, se van a ver severamente dañados en muchos sectores, porque vas a dejar de vender. Entonces, lo que no podemos tener es una situación en donde tus ventas se caen 50, 60, 70, 90% y al mismo tiempo los costos de esas familias o esas empresas no caigan en la misma proporción. La renta, el pago de la hipoteca, el pago a proveedores, potencialmente el pago también a empleados. Y de una manera muy importante, porque el gobierno representa en México el 24% del PIB de impuestos, sobre la renta, el IVA, impuesto a la nómina, el impuesto predial, las contribuciones a la seguridad social, las aportaciones a las Afores, las aportaciones al Infonavit, y entonces un poco es, si vamos a parar los ingresos... Oye Luis, perdóname, perdóname que te interrumpa, ¿me permites hacer una brevísima pausa y regreso contigo enseguida para terminar la conversación? Con mucho gusto. Gracias, mi amado Luis de la Calle. Regresamos enseguida, 948. ¿Por qué crees que los programas sociales no alcanzan para sortear la crisis que ya comenzó y que se va a profundizar? Bueno, por dos razones, Pascal. Una, porque los programas sociales que ayer enfrentó el presidente de la República son básicamente los mismos que se estaban implementando ya en México. Y hay dudas, obviamente, sobre el éxito de esos programas en una situación normal. Lo que estamos viviendo es una situación completamente anormal, atípica. Vamos a tener una caída muy severa, por ejemplo, de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal mercado en México. Lo que le vendemos a los americanos representa alrededor del 30% del ingreso nacional. Entonces, si se te colapsan tus exportaciones, porque Estados Unidos es una economía cerrada, excepto ciertos sectores, pues el impacto en México es muy grave. Vamos a tener, además, un colapso en el consumo. Porque para que las personas se puedan aislar y podamos confinar a las personas que están infectadas, etc., pues se requiere un nivel de aislamiento que es contrario a altos niveles de consumo, excepto ciertos productos. Entonces, para muchas empresas, muchas de ellas pequeñas, pero también medianas y grandes, sus ventas van a bajar radicalmente, ¿no? En el sector turismo, por ejemplo, ¿no? Cancún va a estar vacío, Los Cabos va a estar vacío. Y así si te vas. Y la inversión, pues va a ser lo mismo. Las empresas en estas circunstancias... Y las remesas es lo mismo. Y las remesas bajas, ¿no? Porque en las remesas tienes el doble golpe de que en Estados Unidos, por ejemplo, se incrementó el desempleo en dos semanas en 10 millones de personas. Impresionante. Para que nos demos más o menos una idea del orden de magnitud. En la crisis 2009, que en Estados Unidos se llama la Gran Recesión, y es interpretada como la segunda crisis más importante del siglo XX en Estados Unidos, se alcanzaron 10 millones de desempleos en seis meses. Aquí se tuvieron en dos semanas. Y viene ahora el reporte de este viernes de una semana más. Entonces, pensar que haciendo lo que estábamos haciendo es suficiente para encarar esta crisis implica que el presidente está haciendo una apuesta a la transitoriedad de la crisis en la parte sanitaria y en la parte económica, que es una apuesta muy arriesgada, porque si esta crisis es un poquito más larga de lo que el presidente piensa, el impacto sanitario y el impacto en la economía de México van a ser muy graves. Pues Luis, siempre un gusto hablar contigo. Las circunstancias son difíciles, pero tu análisis nos ayuda mucho a entender lo que está en juego. Te mando un abrazo y te agradezco. Hasta luego, Pascal, y saludos a todos. Gracias.